El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró nuevamente en la conferencia de prensa matutina las medallas que obtuvieron deportistas mexicanos en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Informó que Juan Pablo Cervantes ganó la medalla de bronce en la prueba de los 100 metros. Resaltó que hasta el momento la delegación suma ya 15 preseas, en total 6 de oro, 1 de plata y 8 de bronce. De tal manera el jefe del Ejecutivo Federal destacó los logros de los atletas por lo que solicitó un aplauso para ellos. Otra medalla para México, Juan Pablo Cervantes, se llevó bronce en 100 metros, T-54, es la medalla 14 ya de los Juegos Paralímpicos. Es un orgullo para todos los mexicanos lo que están haciendo nuestros representantes, nuestros deportistas, 14 medallas. También un aplauso para ellos. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.